Hola chicas, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Carolina González y pues aquí estoy de nuevo ahorita como me ven estoy con la toalla en la cabeza porque me acabo de bañar, me voy a maquillar y pues sí, hoy tengo cita con mi ginecólogo, ahorita por mientras tengo unos problemas con mi seguro LIMS yo tengo LIMS, tengo un problema, entonces me voy a estar consultando con un doctor particular que me recomendaron, espero y pues sí, es la primera vez que voy con este doctor la vez pasada que me fui a hacer el primer eco, fui con otro, para saber que todo estuviera bien y así y gracias a Dios sí, ahorita les voy a estar mostrando el primer video, el primer videito que, más bien el primer eco que me hice, les voy a acomodar para platicarles bueno, el primer eco que me hice y pues sí chicas, ahorita voy a ir a hacer mi segundo eco ahorita ya tengo, según yo a mis cuentas tengo nueve semanas y a ver que me dice ahorita el ginecólogo y pues se me hace que me voy a estar tratando con él porque pues como les digo, tengo problemas con mi seguro entonces pues me voy a estar tratando con él y pues a ver cómo va y ya pues depende de cómo me siento segura pues veremos si me alivio ahí en esa clínica es particular yo sé que muchos me van a estar diciendo es que no porque yo sé que muchos me dicen hasta yo tengo mucho miedo de que que pues que no me alivie en una clínica particular porque no tienen los suficientes aparatos por cualquier complicación y así y créanmelo, que yo lo tengo en cuenta pero pues ahorita las circunstancias tengo que hacerlo o al menos de que pueda arreglar lo del seguro ahora sí, ya pues ya sería pues allá pero pues si no estarían ustedes conmigo yendo a las citas con este ginecólogo espero y sí me sienta muy a gusto porque no lo conozco el primer ginecólogo fui y sí, la verdad muy atento, muy respetuoso y bueno, entonces sí me siente a gusto y bueno, primero les voy a estar mostrando el primer eco de mi bebé para que lo vean y ahorita que nos vayamos por a la siguiente cita ya les mostraré el siguiente ¿Qué vas a decir? ¿Qué? estamos afuera porque adentro está la calificación y me siento bien mal tengo gripa, dolor de la canta y adentro bueno, les voy a enseñar medio enseñar porque luego ahí dicen y me siento mal es que estoy voy a hacerme mi primer eco y mi primer cosita pero vinimos de noche en Green es de noche de madrugada adivinen en qué hora son son las 11 no sí, ya van a ser las 11 pero nosotros estamos aquí desde emprano y no nos han pasado hay mucha gente no volvemos a venir aquí es mi primer eco y todo y no pero vinimos hasta ahora porque él lo quería ver y pues hasta ahorita salió a las 6 y así pero estamos esperando a ver qué pasa yo aquí con gripa y sin poder tomar nada ahora ya aquí ¿qué ibas a decir? bueno, ahorita no nos vemos esto que está en medio esta es la reacción coriodecidual nos están tratando y esto es el saquito que apenas está ya lo vio, ¿verdad? sí si lo ves joven azul sí o sea, está bien chiquitito mira para que se den una idea vamos a tratar de medirlo que está súper pequeño pero mide aproximadamente .85 centímetros no, 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 no no, 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 no pero es la norma sí, ya ahí está de que está embarazada ya no hay ni para dónde se haga ni nada nada de que yo no fui no, 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 no que tengas el inocente y el rojo y el rojo y el rojo y nomás es uno mire ¿ya lo volvieron a ver? sí ahí está bueno chicas ya me terminé de arreglar ya vamos llevo mi papelería bueno son unos estudios que me dicen a ver qué me dicen pero bueno ya nos vemos y ahora sí me voy porque se me hizo tapar ya vamos en el carro dicen que si te comes un chocolate se mueve más vamos a comprobar miren ya va mi niño ya le puse su cinturón ¿verdad mi amor? mi mamá nos prestó un subcarro porque pues el de nosotros no jala ahorita tenemos una camioneta y un carro y ninguno jala bien mal una la camioneta está descompuesta de algo de la gas se le escapó toda y el carro ¿de qué está descompuesto el carro? no me falta la pila de lodo le falta nada de lodo mamá te acuerdo si no si no de lodo ¿de qué hice? bueno se le falta la pila hay una llanta está ponchada eso y ya pero pues ya según mañana va a arreglarla ah no el domingo va a ir a arreglarla él y bueno pues ya nos vamos ya ahorita nos vemos allá en la clínica ya estamos aquí esperando con el cura boca él está viendo ver y beta un drama voy a ver a ver qué nos dice ya estamos chocando el paquete los paquete Andrés salí con esto ¿qué significa que es la primera? ahora sí me voy a poder empujar a ver Isabel cabecita de menor que me puse los patines no te puede dar nada bueno me está marcando espérate no te puede dar nada 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 Gracias por ver el video 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 Bye Bye Bye